Quiero aclarar de que en esta institución no se ha perdido ningún niño, no ha habido ninguna queja de representantes, si vinieron esta semana algunos escandalizados por los rumores, pero en verdad no se ha confirmado nada. Aquí no hay ningún reporte de ningún representante diciendo que algún niño se ha perdido. Esos son rumores y se les recomienda a los representantes que no hagan casos de rumores, claro, estén precavidos, pero no es cierto, no se ha perdido nadie acá, ningún niño. ¿Cómo ha sido la asistencia de los niños esta semana? La asistencia ha bajado bastante, los padres y representantes están por supuesto inquietos y mortificados por los rumores, ha bajado bastante, esperemos que la próxima semana vuelvan otra vez, cuando ya estén calmados, las aulas a llenarse. ¿Cuál es el llamado a ellos y a los niños también? Bueno, a los representantes que hagan caso omiso de rumores, pero eso sí, que estén pendientes de los niños, lo traigan a la escuela, lo lleven a su casa, vengan en grupo, que busquen estrategia, pero los niños no pueden estar faltando a clase porque es un derecho. ¿Cuáles son los rumores que han corrido por esta zona? Bueno, que a una niña se la llevaron, le sacaron los órganos, le dejaron dinero supuestamente para el entierro, pero eso es rumores, porque en verdad no hemos visto nadie ni nadie que diga que han ido al entierro, que hablaron con el representante o con la mamá, nada, nada, solamente rumores, que se los llevan, que se los quitan a la mamá de los brazos, rumores. Gracias.